Soy Francisco Martín Moreno. El día de hoy tengo mucho gusto en dirigirme a ustedes para analizar las posibilidades de celebrar o de conmemorar el Bicentenario. En realidad también analizar las razones de nuestro fracaso histórico como nación, porque hemos sido incapaces de superar muchos de los tropiezos y muchas de las calamidades que hemos padecido en los últimos 200 años de independencia. Pero valdría la pena que analizáramos rápidamente algunos aspectos anteriores a este movimiento de 1810, obviamente de 1910 y 2010, como por ejemplo, los mexicanos cambiamos la piedra de los sacrificios por la piedra inquisitorial. Los mexicanos somos hijos de la contrarreforma religiosa. Los mexicanos somos hijos de la Santa Inquisición, una institución siniestra. La Iglesia Católica tendría que hacer una reforma espiritual. Imagínense ustedes por un momento, nada más por un momento, que se dijera aquella persona que tenga hijos que no pueda mantener, se condenará en el infierno por toda la eternidad. Los mexicanos somos hijos del autoritarismo precolombino, pero también somos hijos del autoritarismo español. En 700 años no hubo democracia, por no irme muy lejos, ni en el Imperio Azteca, ni en los 300 años de la colonia, ni tampoco en el siglo XIX y menos en el siglo XX, donde tuvimos la dictadura de Porfirio Díaz y también 70 años, 70 años, nada menos que 70 años de la dictadura perfecta del PRI. No perdamos de vista que en 1821, el 98% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir, mientras que la Iglesia Protestante establece que para aquellas personas que pretendan salvarse, tienen que leer la Biblia. Y para leer la Biblia, aunque parezca una peragurullada, es obligatorio y necesario aprender a leer y escribir. En 1800, nuestra productividad per cápita era la mitad de lo de los Estados Unidos. El 75% de los ingresos de nuestro país provenían de la minería. Y cuando la minería se desplomó, entre otras razones, por la guerra de independencia, bueno, pues entonces el gobierno se desintegró. Es lo mismo que acontece al día de hoy. Antes, en el siglo XIX, el 75% de los ingresos provenían de la minería. Hoy, el 40% del presupuesto nacional de ingresos depende de las exportaciones de petróleo. Después, tenemos el mismo problema en el porfiriato, cuando las compañías deslindadoras se quedan prácticamente con todo el territorio nacional. 800 familias eran propietarias del territorio nacional. Evidentemente, que la desigualdad económica, la desigualdad cultural, la desigualdad educativa, también se perpetúa hasta principios del siglo XX. La misma corrupción que teníamos en 1810, la misma desigualdad social, la misma concentración del ingreso, el mismo analfabetismo, la misma miseria que existe y que existió en 1810, cedió en 1910 y se vuelve a dar en el 2010. Este fenómeno de la ignorancia, de la miseria, de la exclusión y de la concentración del ingreso, es el fenómeno que nos acosa y que nos ha acosado en los últimos 200 años. El surgimiento del caudillismo, un caudillismo que hoy empezamos a ver de nueva cuenta en los gobernadores de los estados que se han convertido otra vez en los caudillos por los que luchamos durante tantos años a partir de la revolución para desterrarlos y descartarlos. Hoy cada gobernador es caudillo en su propio estado. Los mexicanos no escuchamos el llamado de los tiempos, no escuchamos la voz del pueblo cuando, por ejemplo, Díaz dijo en la entrevista de Krillman que finalmente México estaba listo para la democracia y cuando vinieron las elecciones las burló, se burló de la nación y se burló de todo lo que tenía que burlarse. No escuchó el llamado de los tiempos, como tampoco lo escuchamos ni lo escucharon las autoridades en ese grito patético y doloroso de Tlatelolco en el año del 68. Se ignoró este grito de Tlatelolco que gritaba democracia, libertad, bienestar. Pero lo importante de todo esto también es destacar que por primera vez la sociedad está rebasando a la clase política. Si bien es cierto que en los últimos 200 años este fenómeno no se dio porque la clase política avasallaba, ahora al revés. Ahora, en este momento, la sociedad está harta de la clase política. Está harta de los sueldos que cobran los diputados, harta de los sueldos que cobran los senadores, harta de los subsidios y de los gastos que lleva a cabo el IFE, el TRIFE, los partidos políticos y está harta de la corrupción y de la descomposición del gobierno. Por eso es que este hartazgo de la sociedad que se vio reflejado precisamente hace seis meses con el voto nulo es lo que nos está hablando de una sociedad viva, que protesta, que reclama, que está ahí presente precisamente para cambiar violentamente el rumbo de México y dar un cambio de timón. ¿Quién nos representa? ¿Nos representa el Congreso de la Unión? Por supuesto que no. El Congreso de la Unión se representa solo de acuerdo a sus propios intereses. ¿Nos representa la iglesia? ¿Nos representa la escuela? ¿Quién representa a los mexicanos? Nadie representa a los mexicanos. La voz de los mexicanos no se escucha. Y es mejor que escuchemos oportunamente la voz de los mexicanos antes de que escuchemos otra vez la voz del México bronco. Porque si volvemos a escuchar la voz del México bronco estaremos enfrente de una tercera revolución. Y ya sabemos que las revoluciones o sirven para concentrar aún más el poder o no sirven para nada. Creo que es el momento en que antes de que se despierta el México bronco se despierte nuestra sociedad para poner una hastaquía a los políticos a arrebatarles el poder y que los mexicanos, que hoy somos una sociedad mucho más avanzada que el gobierno nos hagamos cargo del aparato del poder. Les cedo la palabra a mis ilustres invitados a Patricia Galeana a Enrique Serna y a Alejandro Rosas para que juntos platiquemos con ustedes y tratemos de arrojar, como les decía algunas cubetadas de luz en nuestra historia para poder explicarnos el presente y a lo mejor atrevernos a hacer un pequeño diagnóstico de cara al futuro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.